Pero antes, el vídeo. ¿Puedo poner el vídeo? Pero explica un poco de qué va el vídeo. El vídeo es del presidente de la región de Murcia. Ah, es el famoso vídeo ya. Es el famoso vídeo que... Y es de ayer, ¿eh? Es de ayer, pero es que claro, ¿cómo no se hace famoso ese vídeo? Por favor, la gente de Murcia que se contenga ahora. Sí, por favor. Por favor, silencio. Respetar un poco. Esto es un programa. Y no lleváis micro. Gracias. El presidente de la región de Murcia estaba el otro día hablando en una televisión sobre las bondades de un aeropuerto que han hecho en Corbera, que es un pueblo de Murcia. No te rías, coño. Han hecho un aeropuerto en Corbera, con la falta que nos hacía, porque encima ya hay otro aeropuerto en Murcia. En San Javier hay... ¿Un aeropuerto? Y han hecho otro. Dos aeropuertos en Murcia. Como si fueran Londres, eso. Heathrow y Gatwick, pues... Y hablando de las bondades de este aeropuerto, dijo esta magra. Por favor, vamos a escucharla. En la región de Murcia. Y el aeropuerto se estará operativo en diciembre. Y ya hoy, si nos metimos en la página web de los distintos operadores y las distintas aerolíneas, podemos comprar ya billetes de avión para 2019, Corbera Leeds, Corbera Manchester United y distintos puntos. ¡Gracias! 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 Ha dicho... ¡A tope! ¡Gracias! ¡A tope! Ha dicho... Se va... Ya que es el nuevo grito del programa. ¡A tope! Como si fueran los 90 esto. Vamos, ha dicho Corbera Leeds Corbera Manchester United Te deja en Old Trafford Te deja en el césped Directo para... Mucha gente Porque yo quiero pensar Con todas mis fuerzas Que esto es un lapsus que lo ha tenido Lo quiero pensar de verdad Pero algo me dice que puede ser que no El caso es que mucha gente Que ha dicho que eso parece una quiniela Corbera Leeds X Corbera Manchester United Dos Pero es que en realidad puede que sea así Porque Corbera es un pueblo que está en el medio de un secarral Y hace un tiempo hicieron allí un golf resort Con la falta que hace allí En Murcia viene muy bien que haya golf porque Como nos sobra agua y de todo Cuanto más césped haya Así le damos más salida a ese agua Y en ese golf resort que se llama Corbera Golf Country Club O algo así, en serio Nada más que viven guirufos Van probando con el inglés A ver si con esto acertamos Y nada más que viven guiris Entonces a lo mejor El plan de este señor que se llama López Miras Para salir de este embrollo que se ha metido Es decir que no Que es que en realidad hay un equipo de fútbol en Corbera De ingleses Que son tan máquinas que juegan en la Premier Y realmente hay un Corbera West Ham Corbera Leeds Corbera Blackburn Rovers Corbera Chelsea Y me hace gracia pensar que eso era así Y yo el domingo cogí el AVE a Real Madrid Barcelona-Sants-Real Madrid Oye, es buen equipo el Real Madrid, ¿verdad? Bueno En cualquier caso, recuerden como siempre Fútbol sí Violencia no ¡Hijo de puta! ¡Que vamos a matar! ¡Claro que sí, hombre! ¡Sechiu! ¡Claro que sí, hombre!